De Granado, Edu, siempre muy acertado en sus comentarios, este Barça sale con un tridente muy ofensivo y con unos laterales de distinto perfil, porque Alba se proyecta muchísimo, pero Serie A y Roberto suele ser más posicional, pero sobre todo el futbolista clave, el engranaje que es Busquets, por delante de la defensa, por todos reconocidos, jugador muy posicional. Peligro que puede tener este Barcelona, que de John y Pedri, Pedri normalmente un poquito más escorado en banda izquierda, pues cometan la temeridad de ir con ese proyecto tan ofensivo de Koeman hacia portería rival, porque vamos a tener a Dembélé en la derecha seguramente y en la izquierda a Ansu Fati, que son extremos puros. Y esto puede condicionar la subida de nuestros propios laterales, que lo acabamos de ver en las idas de Pellegrini, y ahí la labor defensiva de los centrales se antoja fundamental. Y luego el futbolista que coge hoy la posición de Messi, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, que es Griezmann. Es un jugador que ya en el Atlético de Madrid disfrutaba de muchísima movilidad, de muchísima libertad. Luego veremos en profundidad cómo es un jugador que también viene hacia el centro del campo para buscar el balón, para sacar jugados desde atrás y hacer esa pared. Pero en definitiva, Isidro, me parece que es un Barça que sin Messi es otro Barça. Nos guste más o menos, el futbolista argentino no se le puede nunca poner una pequeña pega en lo futbolístico. Y estoy seguro que hay que aprovechar este once que se ha acabado el Koeman. Bueno, pues a ver si somos capaces de dar la sorpresa en el...